Esta mañana hemos tenido la celebración del Consejo Territorial de Servicios Sociales. El principal punto del orden del día era el reparto del IRPF del 0,7% destinado para las entidades de carácter social. Desde la Consejería, desde el Gobierno, hemos planteado diferentes posibilidades o diferentes medidas, lo que nosotros opinábamos. En primer lugar, es importante garantizar esa financiación de manera estable para las entidades del tercer sector, garantizar esos proyectos de atención social de una manera continuada, de una manera estable, sobre todo teniendo en cuenta la situación tan complicada a la que nos hemos enfrentado este año y las consecuencias sociales que se derivan de la pandemia, la intervención que van a tener estas entidades. Le solicitábamos al Ministerio de Servicios Sociales que plantease que de todo lo recaudado en el IRPF ahora mismo, la parte que se destina para fines sociales, propiamente dicha, para el tercer sector de acción social, es un 77,72%. Entendemos que debe incrementarse esa financiación a nivel estatal como mínimo hasta el 80%. Es decir, que de todo lo que se recauda, el 80% vayan para esas entidades del tercer sector de acción social, que son las que atienden a las personas, las que protegen a las personas más vulnerables, a las personas más desfavorecidas y con las que vamos a tener que trabajar para enfrentar la situación que queda pospandemia. Y de ese 80%, Castilla y León lo que ha reclamado siempre es unos criterios de reparto diferentes. No estamos de acuerdo con los criterios que existen ahora mismo, que se están aplicando ahora mismo. En primer lugar, se tienen que considerar otra serie de factores, y más cuando hablamos de asociaciones y hablamos de proyectos. No es lo mismo una comunidad que pueda tener una provincia o dos provincias que una comunidad como Castilla y León, con nueve provincias, donde cada una de las asociaciones que puedan existir se multiplican por nueve. Y en cada provincia esas asociaciones, Autismo, Alzheimer, Cruz Roja, quieren plantear su propio proyecto. Por lo tanto, esa característica de nuestra comunidad, una comunidad tan amplia con nueve provincias, entendemos que deberían tenerse en cuenta en ese reparto. Y entendemos también que se debe garantizar una financiación mínima y un incremento mínimo de las comunidades anualmente. El año pasado, impulsado por Castilla y León, conseguimos que ese mínimo pasara del 0,9% a un 4%. Entendemos que no puede haber comunidades que suban un 15 o un 20% y que haya otras que prácticamente no crezcan de año en año. Lo que nosotros hemos planteado es que sea ese 4% más el IPC de cada año, de manera que se avance hacia un 5 o un 5% o incluso cantidades superiores que sea ese común que suban todas las comunidades. Y a partir de ahí, repartir el resto del dinero entre el resto de comunidades autónomas en función a esos criterios que se están estableciendo. El Ministerio ha dicho que este año los criterios aplicados son los que son y que se valorará la propuesta que realiza Castilla y León para posteriores consejos territoriales y para posteriores anualidades. Gracias. Gracias.